El crimen en el sueño A menudo me divertía pensando en la manera como eliminara a esta o aquella persona, o en cómo provocaría un incendio sin ser descubierto. Es decir que, aunque es verdad que jamás se me ocurrió llevar a cabo tales ideas a la práctica, más aún, ni siquiera experimenté dentro de mí la más leve inclinación a ello. Muchas veces me dormí arrullado por tales pensamientos. Lichtenbach Se dice que, del dicho lecho, hay un gran trecho, y sin embargo, nos fue dado analizar actos criminales en el sueño. Expusimos la naturaleza de diversos planes de carácter criminal, piromanía, crimen y envenenamiento. En el sueño, el hombre desahoga sus instintos. ¿Cuánto tiempo hace que aquello que hoy en día constituye un crimen, no era más que una lucha por la existencia? Dice Séneca, Homo homini lupus. Y continúa el célebre filósofo estoico, No es frecuente pero sí accidente grave el ser víctima de un naufragio o caer de un carruaje. En cambio, tan grave como frecuente son los peligros que acechan al hombre en su tratado cotidiano con el hombre. La tormenta se anuncia antes de estallar. Las casas crujen antes de derrumbarse. El humo anuncia el incendio. En cambio, la corrupción humana se agazapa cuidadosamente. Tanto más cuidadosamente, cuanto más próxima está de desencadenarse. Te equivocas al confiar en los rostros que te salen al paso. Su forma es humana, pero su espíritu es de piedra salvaje. El hombre goza destruyendo al hombre. Nuestro análisis no hace más que confirmar las palabras del gran pensador latino. Los sueños de los niños ya nos permiten atestiguar la importancia del elemento criminal latente en el ser humano. A su vez, el parapático es un eterno niño. La parapatía no es más que una forma de infantilismo psíquico. De ahí que el elemento criminal tenga una importancia preponderante en el parapático. El sujeto enfermo de parapatía es un criminal que no tiene el valor de cometer el crimen. Oscila entre sus deseos, instintos e impulsos por un lado y por el otro, entre las inhibiciones morales y religiosas. Los síntomas de la parapatía se deben a una grave conciencia de culpa. La hipersensibilidad moral del parapático, proveniente de su reacción contra el mal, bipolaridad de los fenómenos, hace que el enfermo califique de malas a muchas cosas que están más allá del bien y el mal. El miedo erige luego un muro protector en torno de los instintos criminales. De modo que el miedo es aquel factor social que garantiza el orden de lo establecido. Esto nos permite entender la profunda frase de Lichtenbach. Quisiera saber qué ocurriría en Londres si suprimieran los diez mandamientos hasta que sonaran las doce. El imperativo ético domina la conciencia del hombre. En el inconsciente, el imperativo ético se manifiesta en forma de miedo. De la gran cantidad de sueños de crimen que se encuentran a mi disposición, no publicaré más que una pequeña selección. Esto me permitirá complementar el tema de los símbolos de la muerte en el sentido de la transición del deseo de la pasividad criminal a la acción a la actividad criminal. El sueño de la cocinera bohemia Estábamos en una gran reunión. Se hallaba presente mi colega X, su mujer y dos hermanas. Además un capitán y un mayor. No salía de mi asombro ante esta visita inusitada. Llamé a nuestra ama de llaves y le indiqué que atendiese a los visitantes. Como no venía, fui a buscarla a la cocina. Me dijo que no podía ir porque no encontraba sus zapatos. Me enfadé y le dije Es raro, siempre encuentra usted sus zapatos. Y precisamente hoy que la necesito, me sale con esta excusa. No mienta. Ella también se enfadó e hizo girar los ojos de una manera tal que todavía los recuerdo. Me enojé terriblemente y me desperté con la cabeza pesada. Me limitaré a exponer unos breves pasajes del análisis de este sueño. La cocinera bohemia resulta ser el cuñado. Es de Checo, bohemia. De modo que este sentido es semejante a la cocinera. El cuñado tiene una mirada penetrante y hace girar los ojos. El propio soñante quisiera tener una mirada que penetre hasta matar al cuñado a fuerza de malos pensamientos. El cuñado ha alcanzado un alto grado. El cuñado es consejero. Rango de mayor. En cambio el paciente es defensor de oficio. Rango de capitán. Además, el cuñado es más fuerte y más grande que él, mayor. Los zapatos son símbolos de muerte. El cuñado tiene que morir pronto. Tiene que salir de viaje. Que no juegue con él, el soñante. Pues éste abriga sombríos pensamientos de venganza contra el hombre que le ha robado nada menos que la hermana. Segundo significado de los zapatos. Su hermana. El colega X ha perdido un cuñado. De ahí que aparezca dicho colega en el sueño. La atención a tales invitados ha de acarrear malas consecuencias. El soñante quiere envenenar al cuñado. Quiere mezclar veneno en sus alimentos. Quiere ser la cocinera que le alcance al cuñado los zapatos para el último viaje. Hace dos años que lo domina una idea obsesiva. El cuñado podría tener un tercer hijo. La idea lo pone fuera de sí. ¿Motivo de este temor? Amor a la hermana. La hermana no resistiría el trance. El odiado hermano político no ha de jugar con su mujer. Que mantenga su casa en orden, de modo que la hermana no se convierta en un ama de leche. Por eso quiere eliminar al cuñado. La escena del asesinato se desarrolla siempre bajo la influencia de un ataque de histeria. La mayoría de los epilépticos está constituida por histeria con impulsos criminales reprimidos. El crimen se desarrolla durante el ataque. Nuestro soñante confiesa su fantasía de venganza. El análisis de este sueño opera el comienzo de la mejoría que culminó en la cesación total de los ataques. La noche anterior al sueño, la comida le supo amarga. La cerveza le repugnó. Vómitó, con la idea de que los alimentos estaban envenenados. De este modo se puso de manifiesto su mala conciencia. Desde que comenzaron los ataques, el enfermo dejó de usar uniforme. Dice que procedió de este modo porque sería una vergüenza caer al suelo víctima de un ataque con el uniforme puesto. El análisis reveló que tenía miedo de sí mismo. No quiere ir a visitar al cuñado con un puñal. Él es el colega X que ha perdido uno de sus cuñados o el capitán que aniquila al enemigo. O el mayor que resulta ser el más fuerte porque triunfa sobre su oponente. Además, es la conciencia que envenena los alimentos. Es decir, que el soñante representa la totalidad de los personajes de su sueño. Su envidia al cuñado obedece un amor y una admiración reprimidos. Frente al cuñado, se siente como un trapo de piso. Asociación con cocinera. De modo que este sueño también pone de manifiesto el hermafroditismo psíquico del soñante. No se atreve a consumar una agresión a mano armada. En el sueño recurre a un crimen muy femenino. El envenenamiento. No se atreve a consumar una agresión.